Matarreyes, rompejuramentos, sin honor. Jaime Lannister es sin duda uno de los personajes más complejos de Juego de Tronos, debido a su evolución en la trama y a su pasado. Antes de iniciar con este video, no olvides suscribirte a mi canal. Estas son datos, curiosidades e historia sobre Jaime Lannister. Jaime es el segundo hijo de Tywin Lannister y Joanna Lannister, quienes eran primos. Ahí por el 266 en Roca Casterly, nace Jaime con su hermana gemela, la encantadora Cersei. Nueve años más tarde, nacería su hermano menor, Tyrion. Jaime es descrito como un hombre de pelo dorado, alto y vigoroso, con los ojos verdes. Es considerado un caballero muy apuesto, que llama la atención de todas las mujeres. Actualmente cuenta con 34 años. Jaime nace como heredero de Roca Casterly. No le gustaba leer o meterse en política. Lo que más ama en el mundo es luchar con una espada, hacer el amor con Cersei y sobre todas las cosas ama a Cersei. En su niñez, Jaime y Cersei eran inseparables e idénticos, tanto que muchos los confundían. Eran como dos gotas de agua. En los diferentes juegos que tenían de niños, Jaime y Cersei exploran su sexualidad. En uno de estos encuentros amorosos son descubiertos y su madre Johanna, al enterarse, los separó, trasladando al joven Jaime al otro lado del castillo. A los 9 años su madre muere dando a luz a un niño deforme, Tyrion, quien parecía de enanismo y se ganó el odio de Cersei, pero el amor de Jaime. En esa fecha también recibieron la visita del príncipe Oberyn y su hermana Elia Martell. A la muerte de su madre, Jaime y Cersei pudieron volver con lo suyo. Pero a los 11 años, Tywin Lannister envía a Jaime a Refugio Quebrado, para ser escudero de Lord Summer Krakenhall. Jaime nació para luchar con una espada. Es un guerrero nato. Sus habilidades pronto se dieron a conocer, cuando a los 13 años gana su primer combate cuerpo a cuerpo. Pero la fama le llegaría a los 15 años, contra la hermandad del Bosque Real. Aquí vamos a hacer un paréntesis, para saber qué era la hermandad del Bosque Real. Este grupo eran unos bandidos, liderados por Simon Toy, y tenían en sus filas al legendario caballero sonriente. Esta pandilla se dedicaba a secuestrar nobles, y eran protegidos por los aldeanos del Bosque Real. El rey loco, harto de ellos, ordenó a la guardia real y al Lord Summer Krakenhall eliminar a esta banda, y Jaime fue con ellos. Después de ganarse a los pobladores, inició la persecución y la batalla final contra la hermandad del Bosque Real, donde Jaime luchó brevemente contra el caballero sonriente. Según Jaime, este caballero era el Sir Grego Kligay de su generación, ya que todos los caballeros querían derrotarlo. Jaime salvó a Summer Krakenhall de la banda, pero no pudo asesinar al caballero sonriente. Ese honor fue para Sir Azurdei. A los 15 años, Jaime luchó y sobrevivió a esta batalla. La leyenda, Sir Azurdei, lo nombró caballero por su valor. Para Jaime, este hecho es uno de sus recuerdos más preciados. En aquellos años, Tywin Lannister era mano de un rey aéris cada vez más loco e inestable. Jaime va a Desembarco de Rey a visitar a su amada Cersei, y había pasado cuatro años sin ver a Cersei. Al verla, Stalin informa que su padre planea casarlo con Lysa Tully, y para impedir el matrimonio, debería convertirse en un miembro de la Guardia Real. Jaime estaba indeciso, era muy joven y no sabía qué hacer, pero tras una noche de pasión con su hermana, esta terminó convenciéndolo. Solo 15 días después, fue nombrado Guardia Real por Sir Jirag Hightower, el más joven de la historia, con tan solo 15 años. Pero lo que no sabía Jaime era que Rey Loco lo había nombrado miembro de la Guardia Real, solo para molestar a su padre, ya que Rey tenía celos de Tywin Lannister. Tras rechazar la propuesta de casar a Cersei con Rhaegar, Tywin renunció al cargo de mano del rey y se fue con su familia. Nuevamente Jaime fue separado de Cersei, y fue enviado a la capital. Más que un Guardia Real, Jaime se convirtió en un rehén. En los años siguientes, Jaime Lannister fue testigo de las atrocidades del rey, el cual quemaba gente y veía conspiradores por todos lados. Jaime comenzó a cuestionarse su juramento, tuvo una lucha moral. Una noche hizo guardia junto a Jon Darry, mientras el rey golpeaba y violaba a la reina Rhaela. Jaime escuchaba los gritos y preguntó, juré proteger a la reina también, a lo que Jon Darry contestó tajante, sí, pero no del rey. Jaime tuvo dudas sobre el honor y su juramento cuando fue testigo de la muerte de Rhaela y Brandon Starr. Ante estas dudas, sus compañeros le decían que había jurado proteger y obedecer a Rey, y no cuestionarlo. Es aquí donde la historia de Jaime da un giro, ya que inicia la rebelión de Robert. Jaime se quedó en la capital, era el rehén del Rey Loco, ya que su padre, Tywin, no había tomado un bando en esta guerra. En los últimos días, el Rey Loco planeó junto con sus piromantes quemar la ciudad y volver las cenizas. La mano del rey, Carlton Shelted, protestó y fue quemado vivo. Jaime se mantuvo cerca del rey, callado, sin decir nada. Sabía de las intenciones de su rey, pero había llegado la hora de decidir. Cuando Tywin Lannister entró a la capital, saqueando, destruyendo y asesinando, el rey Aerys le ordenó a Jaime traerle la cabeza de su padre, y fue ahí donde Jaime tomó la decisión que cambiaría su vida. Jaime Lannister asesinó al piromante primero, después asesinó a su rey. Tras eso, se sentó en el trono de hierro, y fue ahí cuando llegaron los soldados de su padre y le preguntaron, ¿A quién debemos nombrar rey? En vez de proclamarse a sí mismo rey, Jaime contestó que debían esperar. Más tarde, llega Eddard Star, Jaime se dio cuenta que el honorable norteño comenzó a juzgarlo por romper su juramento. En los días posteriores, Jaime asesinó al resto de los piromantes en secreto. Eddard había pedido que Jaime por sus crímenes sea enviado al muro, pero Robert le perdonó y lo recibió en la Guardia Real. Fue el mismo Robert quien le puso el apodo de Mata Reyes, un sobrenombre que lo acompañaría en los siguientes años. Un sobrenombre por el cual lo conocerían. Quizás el odio de las personas y los prejuicios que tenían sobre Jaime tras romper su juramento, ocasionó que este personaje se volviera soberbio y altanero, que se volviera en el Mata Reyes. En el reinado de Robert, Jaime y Cersei fueron amantes. Fruto de esta relación nacieron Joffrey, Myrcella y Tommen, hijos bastardos de Jaime. En los libros, a Jaime nunca le llegó a importar sus hijos, nunca los llegó a amar o tener aprecio por ellos. Un día cuando estuvo de visita en Roca Casterly, Jaime y Tyrion salvaron a una chica, llamada Tisha, de unos bandidos. Mientras Jaime se ocupaba de los bandidos, Tyrion se casó en secreto con la chica. Al enterarse Tywin Lannister, ordenó a Jaime mentir y decirle a Tyrion que Tisha era una prostituta y que todo fue un plan de Jaime para que Tyrion tuviera una mujer. Jaime se guardaría el secreto. En la serie, Tisha sí era una prostituta, pero en los libros no lo era y amaba de verdad a Tyrion. Pero volvamos con Jaime. Durante el viaje a Invernalia, Jaime y Cersei no pudieron saciar sus deseos, ya que el viaje duró meses. Tuvieron que esperar hasta que Rey fue a cazar. Jaime aprovechó para tener un encuentro con su hermana, pero son descubiertos por el curioso Bran. Con la frase, las cosas que hago por amor, Jaime lanza Bran de la torre y lo deja paralítico de por vida. En la capital, Jaime se entera que Tyrion fue hecho prisionero por Catelyn y que su padre había reunido a su ejército y estaba atacando la Tierra de los Ríos. Ya que Jaime amaba a su hermano, va con los soldados Lannister a emboscar a Eddard, exigiéndole que libere a Tyrion. Tras un enfrentamiento, Eddard queda herido y Jaime abandona la capital. En la serie, vimos que Jaime y Eddard chocan espadas, pero este enfrentamiento no pasa en los libros. Jaime se reúne con su padre. Este le da el mando del ejército para que asedie Aguas Dulces, bastión de la Casa Tully. En esta batalla, que será conocida como la Batalla del Bosque Susurrante, Jaime es sorprendido y derrotado por Rod Star, el joven lobo. A pesar de luchar con destreza, Jaime es hecho prisionero. En la capital, el rey Joffrey lo nombra comandante de la Guardia Real, cargo que ocupará cuando sea liberado. Como prisionero, Jaime sigue siendo arrogante y burlón. En los libros, Jaime es llevado a Aguas Dulces, encerrado en las oscuras celdas. Sin saberlo, su hermana tiene un nuevo amante, su primo Lancel. Sin embargo, Catelyn lo libera y lo envía con Brie. Para Jaime, esta mujer era horrible y tosca. Para evitar ser reconocido, se afeitó la cabeza y se hizo crecer la barba. Junto con sus acompañantes, van por las tierras de los ríos, rumbo a la capital. En el camino, en las constantes discusiones entre Jaime y Brie. Comienza a surgir una insólita relación entre ellos. Cuando son capturados por la compañía Audaz y por el mercenario Vargo Oat, este ordena que le corten la mano a Jaime. En la serie, son capturados por Locke, un sirviente de los Boltons. Donde Jaime sufre el mismo destino. Tras este hecho, Jaime cae en una gran depresión, ya que perdió la mano con la cual luchaba. Siente que ha perdido todo y ya no quiere seguir con vida. Sin embargo, Brie, quien siente empatía por él y algo más, le dice que aún le queda su familia y que debe sobrevivir y luchar por ello. Y sobre todo, por la venganza. Bueno chicos, hasta aquí quedó este video. Así que con el dolor de mi corazón, lo voy a separar en dos. En la segunda parte, vamos a ver las curiosidades de Nicolás Coster-Baldau. El actor que interpreta a Jaime Lannister en la serie. No olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir la información. He sido Barto y te digo hasta luego. No olvides suscribirte a mi canal.